Que tal amigos de Youtube, aquí trayéndoles la segunda parte de estos duelos perros del evento del Master Culeros, así que ya sin tanta intro que empiece el video. Sigo usando casi el mismo deck del Booster Blader con dragones de un turno, solo le moví 2 o 3 cartas, ya al final del video les mostraré el deck. Duelo perro. Así que empiezo yo, veamos, invoco a mi cría Booster Perro y activo su efecto, saco una carta prólogo del Esgrimista, coloco 2 cartas boca abajo y con el segundo efecto de mi cría, puedo invocar un Booster Blader de mi mano. Termino mi turno. Activo mi carta trampa, prólogo del Esgrimista, mando al cementerio 2 cartas del deck. Aguanta ahí perro, que activo mi otra trampa. Destierro 2 monstruos del cementerio para invocar por fusión, al Booster Blader definitivo rompeculos. Nooo, mi Booster Blader, y con la otra trampa invoco al Booster Dragón en modo de defensa. Y con mis 2 monstruos juntos cualquier monstruo que invoque será convertido en dragón y será puesto en modo de defensa. Ups, creo que desperdicie ese Cell Max. Su puta madre wala wala wala. Es mi turno, robo una carta del deck. Cambio a mi Booster Dragón a modo de ataque. Navajero Supremo ataca a su vino perro y quítale un chingo de vida. Booster Dragón ataca directamente. Con esos ataques termino. Rayos, solo duro turno y medio. Otra vez ese perro, y ahora que harás. Momento, no hizo nada, es mi turno, robo una cartita Shida. Bien, coloco una carta boca abajo, y ahora, Booster Blader Shido ataca a su dinosaurio. Pero que chingados está pasando aquí. Ah chinga, ¿por qué activaste eso? Nooo, lo hubieras puesto en ataque. Booster Blader mejor ataca al otro perro y termina con esto. No debiste hacer eso. Creo que si lo hubiera puesto en modo de ataque aún tenía posibilidad de tener un turno más, pero yo creo que se le pasó que el Booster culero puede hacer daño aún si está en modo de defensa. Es lo más seguro chucho, pobre no puso pared XD. Duelo perro. Ya no chinguen ya me está tocando primero casi siempre. Invoco a mi cría de Booster y activo su efecto, saco esta carta del deck. Coloco dos cartas boca abajo, y sacrifico a mi cría de Booster perro e invoco por enlace al Salaverga. Coloco otra carta XD y ya con eso termino mi turno. Espera ahí hijo de tu puta madre, ahí te va el combo con las cartitas trampa. Con la primera mando dos cartas al cementerio para invocar un Booster dragón y con la del cementerio fusiono los monstruos que acabo de descartar para invocar al Super Booster Blader pitudo. En modo de ataque. Y al Booster dragón lo pongo en modo de defensa. Con mis dos monstruos en el campo cualquier cosa que invoque se pondrá automáticamente en 4 digo en modo de defensa. Y los monstruos de enlace que chucho esos no se pueden poner en 4 digo en modo de defensa. Afirmativo mi estimada ardilla encabronada, tú si le sabes. A ver a ver, Salaverga huye de ahí soldado. Ahora me va, robo una carta más del deck. Buena carta, paso a modo de pelea, Booster Blader ataca a su monstruo. A que pedo no se destruyó el vato, no hay problema, porque sacrifico todo a la verga, e invoco por enlace a mi diosa del inframundo. Ay pinche chucho ya te estás actualizando verdad culero, no más te falta leer los efectos de las pinches cartas XD. Pinche ardilla tú sabes que si los leo, no más que me gusta complicar más las cosas. Saco una carta del deck. Esto no me ayuda, pero tengo controlado el duelo, diosa ataca a su monstruo oculto. Termino mi turno. A la madre. Bueno no creo que pueda invocar algo de más de 3000 de ataque con solo eso. ¿Y ese perro qué puede hacer? ¿Qué pedo qué pedo qué está pasando aquí? Le quiso hacer algo a mi diosa pero no pudo, ella no puede ser seleccionada por algún efecto. Mi turno, robo carta. Me sirve, pero ahorita no, diosa ataca los puntos de vida directamente de este perro. Termino mi turno después de eso. A la verga uaaaaaa. Buen intento, pero Curibolink no te ayudará. Es mi turno, robo una carta de mi mazo. A chinga, mi deck mandándome cartas que me ayudaran a ganar el duelo. Qué raro. Destruyo tu Linn Furibol con el efecto de mi dragón. Te lo niego hijo de toda tu putisicisísima madre. Es más ahí te va otro dragoncito blanco. Baaaaa, perdones la pendeja costumbre. Es ahora o nunca, diosa del inframundo ataca directamente y termina con este duelo. Buen duelo, ese Linn que no podía ser destruido en batalla, pudo haber sido un problema si no lo eliminó antes. No digas manadas Mary Jane. Ay wey, pinche campo para dioses, ¿acaso será otro Sportacus de los dos? Bueno perro. Esa es mi frase ardilla, empiezo yo. Invoco a mi cría de booster y activo su efecto, saco una carta trampa del deck. Coloco dos cartas boca abajo y sacrifico a mi cría de booster perro e invoco por enlace al salaberga. Con esa jugada estratégica termino mi turno. Aguanta ahí, activo mi trampa. Pendejo me equivoqué de carta ya valió. Mandé dos booster blader en lugar de solo uno y la trampa que fusiona. Waaaaa, espera. Na ese culero se ve que es débil. A este pinche chucho no entiendo, odo lo quiere aprender a puta. Waaaaa, ya te dije ardilla, así se aprende mejor. Espera ahí, salaberga ayuda a mi booster dragón. Creo que eso no lo ayudará. ¿Por qué dices eso ardilla? Waaaaa, le valió verga. Su puta madre, waaaaa. Al menos me lo regresó, es mi turno ahora, robo una carta. Revelo mi carta oculta, recuerdos culeros del esgrimista y de una vez en corto activo la trampa que acabo de descartar. Ahora usaré a mi cría de booster, y al booster blader fake para invocar por fusión al booster blader titulo. Así todos tus monstruos se pondrán en modo de defensa. Y con la otra trampa invoco un booster blader fake desde mis huevos. Waaaaa, chúpame las pelotas. Rayos estas pinches cartas no protegen de nada a estos huelles. Ahí que va mi nuevo monstruo, sacrifico 3 monstruos, para invocar por línculo a mi soldado del brillo negro soldado del caos. Y pues ya de una vez invoco otro booster blader super pitulo. Uso un booster dragón y un booster blader fake. Puta madre me equivoqué al atacar, pero que mierda está pasando conmigo. Bueno igual mi soldado del brillo destruirá a tu monstruo. Activo su efecto, elijo que gane más poder de ataque. Waaaaa. Waaaaa. Mierda. Pero que mierda de nada sirvieron mis ataques. Termino mi turno. Y ahora que harás. Invoco un monstruo desde el de cuaaaaa. Waaaaa. ¿Qué dice su carta? Selecciona a un perro del oponente y chingate a los dos. Bueno necesitaba esa piedrita en el cementerio. Ya cabrón no seas mamón. Como no tengo un pendejo libino para cortarle las bolas a este perro. Waaaaa. 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 Nami Wuster blader pitudo lo pone en modo de defensa. ¿Qué pedo qué pedo a quién va a atacar? A no falsa alarma. Activo el efecto de mi piedrita. Invoco un dragón jet de ojos azules desde mi deck. Es mi turno. Robo una carta. Bien me puede proteger en caso de alguna pendejada. Coloco una carta boca abajo. Otra vez esa puta carta. Es como la quinta vez que me la activa. Igual no te salvas del ataque de mis dos monstruos. Waaaaa. Espera que le vas a hacer a mi dragón. Maldición. Coloco un monstruo boca abajo y ya termino mi turno. Waaaaa. Eso es de puto flico. Aunque creo que era la única forma de quitarse a mi soldado del camino. Otra vez esa morra. Waaaaa. ¿Y eso qué chingados es? ¿A qué pedo mi dragón jet también protege mis cartas trampas? Chucho concentrante se están invocando una putiza. Waaaaa. Waaaaa mi dragón jet. ¿A qué pedo que trata de hacer? Si toma tu chingadera. Te lo regreso hijo de toda tu puta madre. Revelo mi trampa. Robo una carta y no me haces daño. Nooo mi piedrita de riñón. Voy a revivir a estos dos concesumadres del cementerio no más por mis huevos. ¡Ay wey me regreso a este pendejo! Waaaaa. Vete a la verga. ¿Qué pedo me va a invocar a otro? Vete aún más a la verga. Waaaaa. Así pues yo también no me quedo atrás. Ahí te va un dragoncito de un turno. Es mi turno. Robo una carta del deck. Coloco dos cartas boca abajo. Dragon jet ataca y activa tu efecto. Waaaaa. Waaaaa. Hijo de tu puta madre no más me andas robando mis monstruos. Te dije pinche chucho pero eres necio. Bueno también creo que era algo inevitable. Tranquila ardilla todo lo tengo bien planeado. Está bien chucho te lo dejo en tus manos. Espera que haces nooooooo. Nel mijo, hago inmune a mi booster perro pitudo. Waaaaa. Así quítame esta mamada. Revivo al dragon jet de ojos azules, ya que tengo un dragon blanco en el cementerio. Bien, es mi turno, robo una carta. Activo la segunda habilidad de mi piedrita de riñón, agrego un dragon blanco a mi mano desde el cementerio. Es ahora, dragon jet ataca al puto Zeus. Prepárate chucho. Waaaaa. A mis terrenos. Invoco a mis dos dragones en defensa gracias a mi dragon nebula. Ya me tiene hasta las pelotas esa carta de mierda. Sacrifico a mis dos dragones de nivel 8 para invocar por exit a mi dragluvión. Y luego luego le desacoplo al dragón nebula para invocar otro dragón exit del extra deck. Con eso termino mi turno. Rayos no se que dice su efecto. No mames, pues cuantas de esas cartas tienes. Aguanta culero que vas a hacer, revivo a mi dragon jet de ojos azules. ¿Qué pedo que no mi dragón jet protege a todos mis monstruos? Es mi turno, ardilla pásate una carta del deck. Toma wey jajajajajaja. Jajajajajaja te mamaste compañera. Invoco a mi dragón numerón con el efecto de mi dragluvión. Gua, Anel eso no me detendrá. Es tu oportunidad chucho. Lo sé, dragón numerón activa tu efecto. Ahora dragón ataca directamente sus puntos. Gua, 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 gua. Ya no me sorprende. Tranquilo chucho al igual que él también quiere ganar. Es mi turno, robo una carta más. Esto se está largando mucho. Yo, coloco una carta y cambio a mi dragluvión a modo de ataque. Dragón Earth ataca a su monstruo oculto. Ahora dragluvión ataca y destruye su perro. Revivo a mi dragón. Ah, 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 ah. Tu monstruo no será problema para mi dragón. Te lo regreso al extra deck. Termino mi turno después de eso. Ya no creo que tenga algo para contraatacar. Este debería de ser su último turno. Tienes razón. Es mi turno. Robo mi última carta. Veamos qué monstruo pusiste. Dragón Earth ataca a su monstruo oculto. Dragón Earth ataca y regresa su monstruo a su mano. Dragluvión ataca directamente y termina con este duelo. Ufmen, nadie quería perder este duelo. Ufmen, ese último duelo estuvo difícil. Cada que quería tener la ventaja en ese duelo, siempre me salía con algo para contraatacar. Pero gracias al corazón de mis snipers, pude llevar hasta las últimas su deck y de ahí ganar. Igual que Marruecos XD. Y bueno amigos, espero que les hayan gustado estos duelos, y también, por la proximidad de las fechas decembrinas, posiblemente este sea el último video de duelos del año, así que por si las dudas, de mi parte y de la ardilla les deseamos una muy feliz navidad, y un prospero año nuevo. Y como ya saben, comenten, suscribanse y denle like a los videos, y ya saben que nos veremos en un próximo video, se me protegen y hasta pronto. ¡Gracias!